Muy buenas a todos, soy Juanman6 Hoy estoy muy contento porque aquí os traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol Pero en concreto, de una de mis secciones favoritas del canal Tú decides qué camiseta me compro Sí, sí, tú, tú, te vas a gastar mi dinero Mi dinero, o sea, yo, la camiseta que tú digas es la que yo voy a comprar con mi dinero Y aquí no hay marcas ni nada Me dejo el dinero en la camiseta que tú quieras Es decir, tú decides, evidentemente, como dice el título Hacía mucho tiempo que no hacíamos esta sección Os dejo a lo largo del vídeo, en las tarjetas, en la descripción y todo Todos los vídeos de esta sección Tanto las selecciones como las camisetas que ya me he comprado Equipación del Leipzig, equipación del Inter Y hoy os traigo tres propuestas que vosotros habéis elegido en la equipación del Inter De camisetas que me compraré en un futuro Y ya os adelanto que ninguna de las tres estaba en mi cabeza como para comprármelas Es decir, que antes o después voy a tener una camiseta en mi armario Que no me gusta tantísimo como otras Porque la vais a elegir vosotros Pero bueno, cada vez que hayáis equipación diréis Ostras, esta equipación me la compré por mis suscriptores Y tengo muchas ganas de hacerlo también porque nos vamos ya de Europa Creo que va a salir una equipación que no sea de Europa Básicamente porque dos equipaciones son de Argentina Y una es de Alemania Entonces bueno, os estoy creando hype Para que en este tiempo que os estoy creando hype Vayáis dejando un like Os vayáis comentando Os vayáis suscribiendo Vais echando un ojo a los vídeos para verlos luego Os lo abréis en otras pestañas Todas estas cositas que hacen los youtubers Pues para ganar también tiempo de visualización Y ganar seguidores Claro que es que también hay que pensar en eso Así que bueno, ahora sí que sí Os dejo ya de hacer el spam Os dejo de hacer todo Ya habéis visto por ahí mis redes sociales Y empezamos con la primera equipación Que vosotros me dejáis en los comentarios Bueno, pero antes Para los nuevos y para los que no tengan mucha memoria Voy a explicar cómo tenéis que hacer para votar Ahora mismo yo voy a enseñar Tres equipaciones que vosotros me habéis dejado en comentarios Las vamos a explicar un poquito Y las vamos a analizar Y yo en los comentarios Os pondré las tres camisetas Es decir, os diré Camiseta 1 Camiseta 2 Camiseta 3 Y vosotros tenéis que ir ahí Y darle al botón de me gusta Y la que más me gustas tenga Es la que va a salir elegida También me podéis dejar en los comentarios Otras opciones para futuras compras Lo que pasa es que yo Tendré más en cuenta El vídeo El próximo vídeo de esta serie Es decir El vídeo en el que yo os enseño La camiseta que me he comprado Creo que me he explicado Si no me he explicado Lo vais a entender fácil Al final del vídeo Daré otra pequeña explicación Y si no Vais a los episodios anteriores Sin más Que ya estáis pensados ¿Cuánto está durando este vídeo? Empezamos con la primera equipación Que es la de Boca Junior Así es Varios de vosotros me dejasteis Que me comprara La segunda equipación De Boca Junior La verdad es que a mí personalmente Me gusta más la primera Este cambio que ha hecho con Adidas Creo que la ha sentado bien Aunque las equipaciones de Boca Son siempre las mismas Pero vosotros habéis apostado Por la segunda Que es la que estáis viendo Ahora en pantalla Esta equipación en blanco Con la típica franja Bueno, ya no es franja Pero bueno Que tenía Boca En el medio de la camiseta Ahora utilizan este patrón de Adidas Que no recuerdo cómo se llama Pero que lo hemos visto también En el Leicester En Alemania Y en otros equipos Y bueno Es una camiseta que mola O sea Dentro de las de Boca Suelen ser muy básicas Esta equipación mola Y ya os adelanto Que yo creo que de las tres que hay Es la que más me gusta a mí Así que eso pues también Os puede ayudar a que vosotros Os decidáis Y votéis por esa opción En los comentarios Pero bueno Al final tú eres quien decide Boca es una de las opciones Que más se repitió Por eso la tenéis en este top Una equipación que no está mal Y que si sale Pues ya analizaremos Tranquilamente Cuando tengamos que hacer el vídeo Y si está Boca Juniors Tenemos que meter River Plate No porque yo quiera Sino porque vosotros También lo elegisteis Tengo mucho público De Latinoamérica En concreto de Argentina Y siempre me decís Que intento comprar camisetas de allí Ahora tenéis la decisión Podéis votar Entre Boca o River ¿Qué equipo os gusta más? Yo ya os lo adelanto Y me puedo ganar hit por esto Pero bueno Al final es un sentimiento que yo tengo Que a mí personalmente Me gusta más River ¿Qué pasa? Que en este caso La equipación de River No me gusta Prefiero la de Boca Entonces eso también Es un punto para que votéis La de River como digo No me gusta mucho Creo que es una miseta Muy muy básica De todas las equipaciones De las últimas equipaciones de River Creo que es la más básica No diría la más fea Porque tampoco es fea Pero sí la más sosa Vemos una miseta en blanco Con la tira en rojo En rojo que a mí personalmente No me gusta El Aidas en rojo Las tiras en rojo Y ya está El resto de la camiseta Cero vacío Ni pretinas Ni cuello Ni algún detallito Una camiseta muy muy básica Pero bueno Vosotros os habéis escogido Supongo que No por la camiseta Sino por el equipo Porque queréis ver Que Juan Dan 6 Traiga alguna review De algún equipo Que no sea europeo Y yo lo entiendo Por eso ya También te digo Que puedes votar aquí Por la equipación de River Plate Aunque como te digo Pienso que a mí me gusta más River En este caso Me gusta más la equipación de Boca A ver Que muchos latinoamericanos También españoles También europeos Me decís ¿Por qué no compras? ¿Por qué no traes vídeos De camisetas De escudos De lo que sea De Latinoamérica? Tenéis la opción Pero claro También podéis votar La tercera equipación Del Leipzig Que me la habéis dejado mucho Es esta equipación de la Champions Que yo ya os dije Y os dejo por aquí la tarjetita Que en mi opinión Es de las camisetas Más feas de la Bundesliga Seguramente me gané hate por ello Y me lo voy a volver a ganar ahora Y lo mismo algún pájaro Intenta votar esta equipación Para fastidiarme Porque vais a pensar Que para mí Esta es la más fea de las tres Es verdad que Ahora recapacitando Tampoco es que la del Leipzig Sea muy muy fea Pero en comparación Con la de la Bundesliga Pero me parece Que en comparación Con las que tenemos hoy La de River Plate Me gusta un poquito menos Es decir Para mí lo ideal Es que votéis la de Boca Luego la del Leipzig Si queréis Y la tercera la de River Plate Pese a que River por ejemplo Es un equipo que me gusta más que Boca Pero bueno Nos centramos ya en la camiseta Equipación que ya hemos visto Varias veces en el canal Negra Con este efecto lluvia Rojo Azul Mola la publicación en blanco Pero a mí ya sabéis Que es un template Que no me convence Aún así Vosotros ya decidisteis En el primer episodio de esta serie Que me compraron la equipación Del Leipzig La primera equipación Ahora tenéis la oportunidad De que me compre Esta versión Champion Aunque yo sinceramente creo Que molaría más Que seleccionaréis la de Boca O la de River Por tener camisetas Que no sean siempre de Europa Y de las 5 grandes ligas Molaría tener una camiseta De River o de Boca Y molaría más Que lo hicieras tú Por eso te vuelvo a explicar Que en los comentarios Tienes 3 comentarios Que yo mismo he puesto No los puedo fijar los 3 Solo puedo fijar uno Y no voy a fijar ninguno de los 3 Porque sería partir con ventaja Entonces tendrás que bucear En los comentarios Y donde ponga Camiseta Boca Juniors Le das a me gusta Si te gusta esa Que pone camiseta River Plate Le das a me gusta Si te gusta esa Que pone camiseta Leipzig Le das a esa Si quieres que me la compres Al final yo me la compraré No sé cuánto tardarán Porque ahora con lo de la pandemia Pues igual tardará un poquito más O ya no Porque como todo se está solucionando No lo sé sinceramente Y cuando me venga Yo haré una review Y en ese vídeo En el de la review Tendréis que poner Camisetas que queréis que me compre Creo que para el vídeo Que se ha quedado un poquito largo Pero bueno Creo que me habéis entendido Es verdad que estoy con la alergia Un poquito más hacer vídeos Pero bueno No pasa nada Todo sea por vosotros de verdad Y esta clase de vídeos Esta serie es por vosotros Al final yo me voy a dejar dinero En una equipación Que sinceramente no me gusta O sea ninguna de las tres Me apasiona como para comprármelas Pero creo que mola Para hacer comunidad Para tener camisetas Que me recuerden a vosotros Y me parece una serie Muy muy interesante Entonces apoyarla con un like Es muy importante Que este tipo de series Tenga muchos likes Tenga mucho apoyo Muchos comentarios Viendo vuestra opinión Y nada también Te puedes suscribir Dándole aquí Al botoncito que tienes A mi izquierda Y aquí debajo Te habré dejado algún vídeo Que el jugador del futuro Le haya dicho Oye a esta gente Le puede interesar Posiblemente sea la review Del Inter de Milán Porque pertenece a esta serie Y así vas a entender mejor El siguiente paso A este vídeo Sin más Me despido diciéndote Que me puedes seguir también En mi Instagram Donde les subo cositas chulas Y que muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos mañana En uno nuevo Adiós